¿Qué es la guía española? Entonces, ¿qué es lo que conocemos como tal mantenimiento del donante? Es todo el conjunto de procedimientos diagnósticos y terapéuticos que vamos a emplear en lo posible durante el periodo de tiempo que transcurre entre el diagnóstico de la muerte encefálica hasta la extracción de componentes anatómicos que se da en salas de cirugía. Para nosotros entender bien qué es lo que se hace con el mantenimiento del donante es fundamental entender cuáles son los cambios fisiopatológicos que se dan en el proceso de la muerte encefálica. Hay una charla que corresponde solamente a muerte encefálica, pero yo acá les voy a hacer como un repaso rápido para que entiendan de lo que les voy a hablar. La muerte encefálica principalmente, digamos, toda la homeóstasis a nivel de la presión intracranial se rige por una doctrina que es la doctrina de Monroe Kelly que nos va a hablar sobre la homeóstasis de la presión intracranial. Como les decía, ¿qué dice esto? Que tenemos ciertos componentes en una bóveda craneana que no sirve y que es totalmente cerrada, donde tenemos componentes que es el líquido cefalorraquidio, el flujo sanguíneo cerebral y ya el cerebro como tal. Bueno, cuando nosotros tenemos una lesión a nivel del sistema nervioso central, todos, digamos, la homeóstasis se va a ver alterada y van a haber ciertos mecanismos compensatorios a través de la pérdida, digamos, de líquido cefalorraquidio o sacrificando un poco el flujo sanguíneo cerebral, lo que nos va a permitir, digamos, una ocupación de espacio de esas lesiones sin que se comprometa como tal el flujo sanguíneo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando las lesiones supratentoriales son extremadamente grandes, lo que va a pasar es que ya empezamos a sacrificar líquido cefalorraquidio y flujo sanguíneo cerebral, que es fundamental para el buen funcionamiento de las neuronas. Ustedes saben que a través del flujo sanguíneo nosotros llevamos, pues, componentes esenciales para la supervivencia y el buen funcionamiento del cerebro y que en la ausencia de este, pues, nuestras neuronas van a empezar a tener, digamos, un estrés metabólico importante hasta el punto que va a llegar que las neuronas se van a morir. Entonces, cuando nosotros tenemos estas lesiones supratentoriales, nosotros vamos a tener un deterioro de las funciones cefalocaudal. Bueno, y vamos a ir perdiendo funciones desde las más nuevas hacia las más antiguas. Entonces, todo este daño, ¿qué va a generar? Un daño cerebral o, digamos, una lesión, ¿cómo se dice esto? Local, que va a generar un edema cerebral que va a ir aumentando, va a ir sacrificando el flujo porque la presión arterial media no va a dar abasto para superar la presión intracranial. Vamos a empezar a sacrificar flujo sanguíneo y perfusión cerebral importante para el buen funcionamiento de la neurona y eso va a empezar a dañar el cerebro. Este daño cerebral va a llegar a un punto en que va a afectar el tallo como tal. Ustedes saben que en el tallo tenemos ciertos núcleos, vasomotores importantes, que es lo que nos permite también la regulación de todo nuestro sistema nervioso simpático y parasimpático, que va a regir la buena perfusión de nuestros órganos aparte del cerebro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo hago ese deterioro cefalocaudal del encéfalo, cuando se empieza a afectar ya la primera parte del tallo, que es el mesencéfalo, nosotros lo vamos a ver en el paciente porque va a tener una bradicardia y una hipotensión marcada. Después, cuando eso empieza a afectar el puente, vamos a tener una cosa que se llama el reflejo de Cushing, ¿cierto? Que es una hipertensión con bradicardia. Y ya cuando yo afecto lo que es el bulbo, ahí el centro vasomotor lo que va a hacer es que cuando se empieza a volver isquémico y la perfusión y el flujo cerebral empieza a ser deficiente, lo que yo hago es botar la reserva de catecolaminas que tenía y acá es donde viene una cosa que vamos a escuchar hablar. frecuentemente en el mantenimiento del donante, que se llama una tormenta de catecolaminas. Nosotros tenemos que entender esos cambios porque nuestro paciente siempre va a estar con unos cambios hiperdinámicos que yo ya tengo que reconocer por qué son y sé que está progresando la muerte encefálica, pero también yo tengo que saber cómo actuar frente a esto. Porque el hecho de que yo tenga esta tormenta de catecolaminas no solo implica que es como si usted tuviera el paciente quieto y de un momento a otro lo despierta y le dice agárrese a correr, eso va a generar que haya un gasto metabólico mucho más grande, va a haber aumento de la poscarga del corazón, el corazón también con esa carga de catecolaminas va a aumentar su inotropismo y su cronotropismo contra una resistencia mucho más fuerte y que es lo que nos puede promover este periodo, que tengamos lesiones por falta de, pues por disbalance entre el aporte y el consumo de oxígeno en los diferentes órganos, pero también eso me va a traer una alteración en la hemostasia por fenómenos también de reperfusión, que es cuando yo ya entro a hacer mantenimiento del donante, todo esto va a generar una liberación de factores proinflamatorios que me alteran la hemostasia y que me van a alterar también todo el buen funcionamiento de los órganos, entonces eso yo lo tengo que tener muy presente. Bueno, entonces, lo que les decía, tres principales cambios a nivel hemodinámico por todo lo que les acabo de explicar de la tormenta de catecolaminas, a nivel endocrinológico, porque sabemos que la mayoría de nuestros ejes endocrinos pues inician principalmente en la hipófisis hipotálamo, entonces, digamos, todo lo que es hipófisis anterior, por ejemplo, puede que se afecte menos porque ella está vascularizada por las extradurales, sin embargo, la hipófisis posterior va a ser la principal como parte de la glándula que va a estar afectada y por eso estos pacientes hacen un déficit de vasopresina importante y ustedes saben que la hormona antidiurética pues va a generar ciertos trastornos hidroelectrolíticos cuando no tenemos una buena regulación del eje. Y la parte de los cambios inflamatorios que les contaba que se da porque cuando ustedes tienen esa muerte encefálica y yo vuelvo a reperfundir todo el cerebro ya hay unas células que entran en daño celular y que generan liberación al medio de plasminógeno y tromboplastina lo que puede desencadenar ya trastornos hemostásicos como coagulación vascular intradiseminada que me va a generar pues alteración, microtrombos y alteración de la perfusión de los diferentes órganos. ¿Por qué es importante hablar del mantenimiento del donante? Porque es la principal causa de disfunción del injerto que se ha evidenciado durante los diferentes estudios. Entonces, a partir de que nosotros planteamos el diagnóstico ya empezamos a hacer soporte de un paciente que puede rescatar más de 50 vidas entonces tenemos que ser muy conscientes de los cambios fisiopatológicos que hay y cómo voy a intervenirlos. Entonces, los objetivos terapéuticos en esta etapa van a ser principalmente la buena perfusión de los órganos a transplantar que logremos tener una oxigenación adecuada estabilidad cardiovascular lograr una homeóstasis del medio interno y también evitar la parada cardiorrespiratoria. Entonces, primero que todo lo fundamental para hacer una buena monitorización y un buen mantenimiento del donante es nosotros hacer una monitorización. Entiendo que en muchos centros de salud de pronto no tenemos la capacidad de tener todos los equipos necesarios para hacer una monitorización avanzada pero digamos la monitorización básica de por sí ya nos va a brindar ciertos elementos para nosotros guiar los objetivos en nuestro paciente. Entonces, cosas básicas intentar que el paciente no se vuelva hipotérmico mantener una temperatura dentro de rangos de normalidad una presión arterial media pues por lo menos de 60 a 110 milímetros de mercúneo una frecuencia cardíaca dentro de parámetros de normalidad al igual que la diuresis toda la parte hidroelectrolítica y glicemia también es importante entonces eso siempre lo debemos monitorizar y buscar que esté dentro de parámetros de normalidad. Si tenemos la posibilidad de hacer una monitorización invasiva que sea mucho más exacta y que nos hable de parámetros tanto dinámicos como estáticos de cómo está siendo la variación dinámica que está teniendo este paciente perfecto, lo deberíamos usar principalmente lo que buscamos tener es como una guía en el gasto cardíaco también de la poscarga y de la precarga eso nos va a guiar mucho de cómo nosotros debemos dirigir la fluidoterapia y también el momento en el cual nosotros necesitemos ya un soporte vasopresor entonces lo que les decía la monitorización nos va a ayudar para dos cosas principalmente primero saber cómo se administran los fluidos en el paciente y segundo cuando eso ya no me dé abasto y me esté saliendo de los parámetros que yo mismo me puse como meta entonces empiezo como tal con las drogas vasoactivas e inotrópicas qué decisiones conflictivas hay en esto que cuando ustedes tienen ya un donante que está en muerte encefálica y es donante potencial pues de órganos ustedes saben que los requerimientos para los diferentes órganos valga la redundancia son diferentes entonces a usted muy probablemente el doctor de riñón le va a decir póngale bastante líquido hágalo orinar para que el riñón me funcione bien y pues otros pueden decir por ejemplo pulmón no me encharque al paciente porque me hace demapulmonar y no puedo rescatar pulmón entonces cómo nosotros logramos entrar como en un equilibrio con los parámetros y la monitoría hemodinámica es fundamental porque eso nos va a ayudar a saber cómo logro perfundir bien el paciente sin pasarme al otro lado de encharcarlo y de pronto dañar algún órgano que puede ser fundamental para algún paciente entonces los principales parámetros los que les decía ahora el gasto cardíaco la precarga la poscarga el agua extravascular pulmonar que en realidad este es un parámetro que se mide por termodilusión esto es lo que nos habla más que todo es del edema pulmonar y todo el líquido de pronto que se está extravasando y que me está haciendo dañar ese pulmón entonces nos ayuda a tener una terapia dirigida más hacia la ¿cómo se dice esto? como hacia la disminución de líquidos es decir a no ser como tan abundantes en la administración de líquidos sino más bien pues disminuidos y también el ecocardiograma que nos va a ayudar a saber cuando yo tengo de pronto alguna disfunción de bomba o alguna cinesia pues que me esté contribuyendo al mal funcionamiento de la bomba problemas ya específicos en el donante como tal y a los cuales nos vamos a enfrentar la principal es la hipotensión estos pacientes en su gran mayoría van a hacer hipotensión ya pues no tienen cerebro ustedes van a tener que empezar a suplir las necesidades y empezar a ver por todos esos cambios hemodinámicos que ya les conté que se dan en la muerte encefálica cómo van ustedes a empezar a ayudar a ese paciente para que haya una homeóstasis y un equilibrio para la perfusión entonces el objetivo de la tensión arterial media para estos pacientes es mayor de 60 milímetros de mercurio y buscar que tenga una diuresis óptima cuál es el punto acá si usamos cristaloides o coloides en realidad lo que más recomiendan las guías es usar cristaloides isotónicos ya por ejemplo usted usa solución salina isotónica si ve que de pronto el paciente le está cursando con una acidosis metabólica entonces no use solución salina sino que use lactato de Ringer los coloides se ha visto que se asocian más con disfunción del injerto se asocian también con alteración del endotelio y de toda la parte retículo endotelial trastornos de coagulopatía entonces en realidad estos no se recomiendan digamos que cuando ustedes tienen esos pacientes lo que les hablaba de la controversia si administramos más cantidad de líquido o menos cuando ustedes tienen la probabilidad o la capacidad de tener una monitorización invasiva ustedes se pueden guiar también por la presión arterial media ¿por qué? porque los estudios han demostrado que cuando usted está rescatando pulmón si usted maneja una presión arterial una presión venosa central perdón por debajo de 6 milímetros de mercurio usted puede cuidar pulmón pero además también está garantizando una perfusión adecuada para el resto de los órganos ya si usted no está cuidando pulmón perdón usted puede ser un poco más generoso y puede llegar hasta una presión venosa central de 10 a 12 milímetros de mercurio y no va a tener problema entonces digamos eso siempre guiado por las metas dependiendo de los órganos que usted esté cuidando ya cuando tenemos una hipotensión refractaria del paciente no me sale a pesar de que le estoy poniendo un buen aporte de líquidos y ya estoy viendo que me estoy pasando al otro lado y de pronto me estoy tirando los órganos usted ya empiece con inotrópicos vasoactivos o inotrópicos siempre usted tenga en cuenta que usted debe usar la mínima dosis necesaria para mantener las metas de presión arterial media y de resistencia vascular periférica y demás también tenga en cuenta que cuando usted está cuidando corazón usted la mayoría de personas le van a exigir que no use inotrópicos entonces sea muy juicioso en ese manejo y pues solamente úselo cuando sea totalmente necesario este cuadro pues no sé si lo ven bien pero bueno este cuadro es importante porque usted lo principal lo que les dije lo que más ustedes se van a enfrentar en un paciente cuando están haciendo mantenimiento del donante es que el paciente es el hipotensi esa hipotensión puede ser por diferentes causas y hasta el paciente se le puede choquear por múltiples pues etiologías por decirlo así entonces este algoritmo usted le dice si usted no tiene si usted tiene una tensión arterial medida por debajo de 65 usted ya está empezando a no estar dentro de las metas que usted se había planteado inicialmente entonces supimos que por la mala perfusión que se da a nivel de hipófisis posterior estos pacientes van a tener una deficiencia de vasopresina entonces usted sabe que haga una diabetes incipia y que le empiece a orinar cantidades pues abismales de líquido y usted pierda bolemia por ahí entonces pregúntese será por esa causa que el paciente se le está bajando la tensión arterial si es así pues entonces corrígalo si no y es franca hipoblemia entonces hágale la carga de líquidos si con la carga de líquidos usted no le responde entonces empiece con soporte vasoactivo o inotrópico la primera línea de manejo para los donantes y lo que más ha demostrado en los estudios que permite el rescate de órganos a transplantar y que disminuye la disfunción es la noradrenalina sé que ahí lo ponen a dosis altas pero pues por lo general usted puede ir titulando e ir mirando cómo le responde el paciente cuando usted ya sabe que su paciente está inestable porque usted ya le está teniendo que ayudar con inotrópicos y vasoactivos si usted tiene la posibilidad monitorícelo invasivamente porque eso le va a ayudar a usted a ponerse unas metas más claras y va a poder saber el estado hemodinámico del paciente entonces al hacer una monitorización avanzada entonces usted se pregunta ¿es por hipoblemia otra vez? si sí entonces si le estoy dando la carga óptima de líquidos si no corríjalo y si es por diabetes insípida también entonces corríjalo si es por disfunción miocárdica y es la bomba que nos está fallando entonces mire qué otras causas a usted le pueden generar alteración de la bomba es por hipotermia es por un trastorno hidroelectrolítico si sí si lo reconoció entonces manéjelo y mire su paciente cómo responde si no empiece entonces también aparte de la noradrenalina con el inotrópico que es dobutamina que ya les voy a explicar por qué y si no ustedes saben que cuando yo ya cojo bulbo nosotros ahí tenemos varios núcleos vasomotores y cuando estos entran en isquemia el paciente a usted le entra en un estado de vasoplegia el paciente a usted ya no le va a responder porque su vaso está ahí todo flácido por decirlo así va a haber aumento de la sangre en el territorio venoso y va a haber una capilaridad aumentada por toda la respuesta inflamatoria entonces usted también va a tener un tercer espacio ahí una salida de líquido y del volumen efectivo como tal y además el vaso no le va a responder entonces ahí usted qué va a hacer hágale con noradrenalina y póngale carga de líquidos si en ninguna de estas ya responde el paciente tiene una inestabilidad hemodinámica refractaria y usted tiene que pasar a la otra línea la otra línea cuál es vasopresina o terlipresina o ya terapia hormonal sustitutiva acá dentro de la terapia hormonal sustitutiva lo primero que nosotros hablamos es los corticoides los corticoides a ustedes les van a ayudar porque primero les va a aumentar como la sensibilidad y también la carga como tal de corticoides pues como endógenos por decirlo así lo que le va a ayudar a ustedes como en esa respuesta y que el cuerpo pues logre tener esa pues perfusión adecuada y las guías españolas también hablan de la sustitución hormonal sin embargo esa no es muy frecuente y nosotros acá en Colombia no tenemos una T3 o T4 endovenosa que no sirva solamente se podría administrar por vía oral y eso en realidad las guías lo dejan para otros casos específicos que ya les comentaré más adelante lo que les decía la primera línea de manejo para nosotros es la noradrenalina esta tiene acción alfa 1 y beta 1 ustedes saben que este medicamento tiene un escaso efecto arritmogénico y por eso es que lo preferimos y la dosis ideal es menos de 0.2 en microgramos kilominuto cuando usted tiene unas dosis más altas de la que le acabo de mencionar piense que también ese paciente puede tener otra causa de choque entonces también empiéceselo a buscar con respecto a la dobutamina ustedes pueden decir bueno pero porque usamos la dobutamina si es que hay otros inotropicosa pues mejores ustedes hablarán no que el milrinone o algo así sin embargo en los estudios de muerte encefálica no se ha mostrado una diferencia contundente con respecto al diferente uso de inotrópicos en comparación a la dobutamina por eso nosotros pues lo usamos una dosis ideal menos de 10 dosis mayores de 15 pueden tener un efecto pues proarritmogénico y también generar isquemia miocárdica entonces tenemos que ser cuidadosos con eso con respecto a la vasopresina y la terlipresina terlipresina pues análogo también de pues de vasopresina estos como tal van a permitir una reducción de la dosis elevada de otras catecolominas va a ser por ejemplo la vasopresina el segundo vasoactivo que nosotros vamos a considerar en el momento de que tengamos un choque severo y con respecto a estos como son análogos de la vasopresina ustedes también tienen que tener en cuenta que si nosotros tenemos un paciente que nos está haciendo choque por hipoblemia secundaria o una diabetes insípida este medicamento aparte de tener acciones que nos ayuden a nivel del sistema nervioso simpático hacer vasoconstricción también nos pueden contribuir a contrarrestar los efectos de la diabetes insípida y por lo tanto voy a poder tener como esas dos acciones otro problema importante al cual nos podemos enfrentar es la hipertensión y las arritmias en estos pacientes digamos todos los procesos que se dan en la muerte encefálica y la tormenta de catecolaminas va a promover arritmias auriculares ventriculares y bloqueos atriventriculares de todos los grados tenemos que ser conscientes que cuando tenemos taquiarritmias nosotros debemos buscar la causa de estas y pues el manejo debe ser dirigido principalmente a la causa sin embargo vamos a manejarlo como un paciente pues normal con amiodarona en caso tal de que tengamos una taquicardia de hipertensión arterial en la principal línea de manejo para nosotros va a ser los beta bloqueadores de vida media corta ¿por qué corta? porque ustedes saben que conforme el paciente va avanzando y todos los cambios hemodinámicos que se dan en la muerte encefálica ustedes pueden bajarle la frecuencia cardíaca y la hipertensión al paciente y cuando el paciente ya les entre en el estado de vasoplejia pues ustedes además de que ellos están vasoplejicos ustedes le van a seguir bajando la tensión entonces eso va a ser contraproducente ¿qué es lo que indican las guías? ponga bolos en vez de infusión usted con un bolo y con una vida media corta usted por lo menos puede tener un poco más de control sobre esos cambios hemodinámicos y en el momento en el que el paciente ya entra en vasoplejia pues usted ya le retira y tiene más control en vez de que pues si le deja una infusión como tal con respecto a las bradicardias es importante tener presente que los pacientes no nos van a responder a la atropina ustedes saben que en el mecanismo de acción de la atropina la atropina también tiene una acción a nivel de sistema nervioso central y pues el paciente ya no tiene cerebro porque hizo muerte encefálica entonces por más de que usted le meta atropina al paciente el paciente no le va a quitar la bradicardia entonces con que se maneja con dopamina dosis menos de 10 microgramos por kilo minuto si ya el paciente a usted le hace torcida de puntas o algo así póngale sulfato de magnesio y también puede considerar tranquilamente un marcapasos provisional si ese paciente a usted le llega a entrar en paro usted lo va a reanimar exactamente como reanimaría un paciente que estaba vivo y le hizo paro con respecto a los trastornos endocrinos y metabólicos entonces ya sabemos que la diabetes insípida se va a presentar en más del 50% de los pacientes en muerte encefálica se va por una ausencia de hormona antidiurética que va a ser un aumento no controlado de diuresis una diuresis que además no va a ser controlada usted va a perder agua y lo que va a hacer es que va a subir la osmolasmática y también esa pérdida masiva pues de agua va a generar trastornos hidroelectrolíticos en el paciente ¿cómo lo va a manejar a usted? haga la corrección con el volumen que usted necesite y haga la corrección de electrolitos usted normalmente con un paciente que está vivo porque recordemos que acá estamos manejando pues un cadáver con un paciente que usted está vivo usted no le hace corrección de electrolitos rápido pues porque usted tiene todas las complicaciones que edema cerebral que usted va a generar trastornos a nivel de sistema nervioso central en estos pacientes usted ya no tiene ese problema porque esos pacientes pues ya están en muerte encefálica por ende no hay funcionamiento ni neurona viable en ese cerebro entonces usted no se va a preocupar si va a hacer edema cerebral o que es lo que pues vaya a causar porque ya está hecho el daño con respecto al control de las de la glicemia entonces nosotros por todos esos cambios que se dan en la muerte encefálica hay pacientes que pueden cursar con hiperglicemia incluso los pacientes que no tenían un antecedente de una diabetes melitus eso porque se va a dar por la tormenta de catecolaminas por ese estado proinflamatorio que tenemos por la resistencia a la insulina y también porque hay una disminución de la utilización de glucosa por el organismo porque hay una reducción del metabolismo entonces ¿cuáles son sus objetivos? maneje una glicemia más o menos entre 110 y 180 hay veces para donación de páncreas dice bájela menos de 150 usted si ve que el paciente se le está saliendo de metas porque hay veces también se ha relacionado que las hiperglicemias pueden hacer mayor disfunción de órganos usted lo que va a hacer es que le va a poner o dosis de insulina endovenosa y si ya está muy descontrolado le puede usted poner infusión y si se le llega a bajar le pone soluciones dextrosadas usted ahí lo va manejando con respecto a la hipernatremia puede cursar con estos los pacientes sí y es muy frecuente y todo esto puede ser porque muchas de nuestros pacientes en muerte encefálica tienen una lesión a nivel de sistema nervioso central y posiblemente también antes de que hagan muerte encefálica los médicos nosotros quienes pues trabajan en la UCI han hecho medidas para intentar disminuir ese edema inflamatorio poner manitol o algo así que puede generarnos este trastorno también la diabetes insipida nos puede contribuir a esto entonces es algo muy frecuente ¿cómo lo vamos a corregir? usted lo va a corregir puede hacer aporte de agua libre por sonda nasogástrica o sencillamente administración de soluciones hipotónicas y hay que tener mucho cuidado con esto porque incluso nosotros que trabajamos en hígado el principal órgano que se ha visto que disfunciona cuando se lleva un paciente con hipernatremia a salas de cirugía es el hígado entonces tenemos que tener mucho cuidado lo mismo que les decían hagan una corrección agresiva pues que no van a tener problemas por ese lado con respecto a la alteración de la hemostasia ya les dije todo este fenómeno que se da por el fenómeno de reperfusión cuando ustedes tienen las células muertas y usted entra a hacer un mantenimiento del donante y aumenta esa perfusión digamos cerebral por decirlo así va a haber una liberación de factores proinflamatorios plasminógeno todo este tipo de cosas que pueden desencadenarme trastornos hemostásicos producción de microtrombos entonces tenemos que estar muy atentos a eso incluso uno de los trastornos que más se ve es el CID entonces ¿cuáles son los objetivos de nosotros con respecto a la hemostasia? es mantener por lo menos nuestros valores de plaquetas por encima de 50 mil fibrinógeno por encima de uno y siempre mantener digamos esos rangos con los que hablábamos en la monitorización básica para evitar que estos pacientes pues tiendan a hacer más trastornos de la hemostasia con respecto a la hipotermia acuérdense que estos pacientes tienen destrucción de pues el centro termorregulador estos pacientes son poiquilotérmicos van a tener la misma temperatura que el medio ambiente entonces ustedes lo que van a intentar es que el paciente no se les enfríe porque como vimos en la monitorización no invasiva ustedes van a buscar una temperatura por encima de 35 grados centígrados porque ya sabemos que la hipotermia puede contribuir a tener más trastornos cardíacos hemodinámicos etcétera que me va a llevar a inestabilizar el paciente entonces mi objetivo es mantenerla por encima de 35 grados como lo voy a hacer si usted le está poniendo un aporte que por lo general es así endovenoso de líquidos pues entonces caliente los líquidos haga humedificación del medio ponga sábanas si se puede esos calentadores póngalos que eso le va a ayudar y pues en algunos casos también hablan del calentamiento de los gases respiratorios entonces eso nos va a traer si dejamos el paciente con una temperatura por debajo de 35 arritmias alteraciones hemodinámicas hiperglicemia cetosis trastornos de coagulación alteración del aparato mucosiliar y también alteración de la función renal con respecto a la infección y tratamiento antimicrobiano no se ha demostrado y no tiene evidencia nosotros tener un manejo como profiláctico de los antibióticos es importante sí que si yo tengo digamos un paciente que va a ser donante con una infección controlada que no sea contraindicación para la donación es importante que nosotros hayamos tomado cultivos previos para identificar microorganismos dar un tratamiento dirigido y ese paciente antes de ser donante y también el receptor va a tener que continuar el manejo antibiótico entonces para la mayoría de donantes uno habla de hacer hemocultivos ya sea algo más específico como donación de pulmón se habla por ejemplo de hacer un lavado broncoalveolar y para donación renal pues el urocultivo que nos hablan que es como si fuera la biopsia líquida del riñón con respecto a la nutrición no se recomienda ni la nutrición parenteral ni la nutrición enteral en realidad los requerimientos metabólicos usted los va a manejar con soluciones dextrosadas porque no se recomienda eso porque esto tiene pues las las nutriciones enterales y parenterales pueden contribuir a desbalances hidroelectrolíticos pero también aumento del riesgo de infecciones entonces usted inmediatamente empieza a hacer un mantenimiento del donante usted va a retirar esto y sencillamente si le das hipoglicemia póngale una solución dextrosada y ayúdele por ese lado al paciente porque no se deben dar tampoco pues estas nutriciones porque cuando usted tiene la muerte encefálica usted va a tener una pérdida del tono vagal una disminución de la motilidad y también una disminución de la capacidad de absorción del intestino entonces a usted tampoco le va a hacer de gran ayuda eso entonces no lo ponga son más los riesgos que los beneficios con respecto al manejo ventilatorio digamos pulmón es uno de los órganos pues más difíciles de cuidar por decirlo así lo que promueven las guías es que usted haga una ventilación pues protectora por decirlo así cuidándose de ciertos parámetros que le ayuden a usted a no tener varotrauma a disminuir también el aporte de líquidos para que usted no vaya a hacer edema pulmonar y a cuidar ese pulmón y hacer el reclutamiento de alvéolos pues lo más grande posible para cuidar esa función ventilatoria entonces normalmente los objetivos es una presión de oxígeno debería mantenerse pues superior a 100 milímetros de mercurio con una FIO2 en lo posible la menor y el menor nivel de PIP ¿por qué? porque ustedes saben que cuando ustedes aumentan el PIP también pueden tener impacto sobre el retorno venoso y como consecuencia también disminución del gasto cardíaco entonces ustedes tienen que ser muy cuidadosos en eso porque si ustedes suben mucho el PIP ustedes ya tienen un paciente que ha tenido muchos cambios hemodinámicos que a lo mejor está pues desbalanceado y si usted le disminuye el retorno venoso le tumba el gasto cardíaco pues va a haber como consecuencia una hipoperfusión de los órganos a transplantar y usted va a perder la viabilidad de esos órganos ¿qué dicen que sea importante hacer maniobras más o menos de reclutamiento cada dos horas y pues mantener un PIP más o menos de 8 a 10 un volumen corriente de 6 a 8 y una FIO2 mínima para mantener una saturación por encima de 92-95 con respecto a la terapia hormonal ya para terminar lo de los corticoides en realidad digamos hoy en día no es una indicación directa sin embargo todos los estudios últimamente lo que muestran es como usted está probablemente en una deficiencia suprarrenal y además está en un estado proinflamatorio marcado se ha visto que tiene un impacto con una alta incidencia de que los pacientes van a poder mejorar todo su patrón hemodinámico cuando usted tiene la administración de corticoides entonces eso por lo general se hace mucho en Colombia cuando el paciente ya entra en muerte encefálica se le da la carga de corticoides pues porque se ha demostrado por la parte inflamatoria y también el aumento como de la respuesta a catecolaminas que eso puede pues contribuir con respecto a la hormona tiroidea es muy debatido no hay como una guía específica que lo recomiende hay unos casos puntuales que se habla como de suplencia de hormona tiroidea y es más que todo por ejemplo en gestantes que hacen muerte encefálica para hacer mantenimiento pues del bebé como son periodos largos de mantenimiento y pues ustedes saben que para pues el bebé es supremamente necesario toda la parte de regulación por parte de las hormonas tiroideas entonces en esos casos se hace suplencia con respecto a las dosis puede ser para corticoides metilprednisolona o hidrocortisona igual no hay estudios que digan que una es mejor que la otra se puede usar cualquiera de las dos hormona tiroidea ustedes saben que en Colombia no tenemos endovenosa entonces pues sería como por sonda nasogástrica y solamente es en casos específicos y por ahora no hay una guía que lo recomiende fuertemente y ya la vasopresina y la terlepresina cuando nosotros tenemos trastornos de diabetes insípida que lo que les decía nos hace un doble efecto y nos puede ayudar a contrarrestar las pérdidas por ese lado ya lo último entonces con respecto al inicio y la duración del mantenimiento ustedes saben que el tratamiento del donante entonces tiene que empezar cuando yo ya sospecho que hay una muerte encefálica porque tengo muchos órganos para cuidar y muchas personas que se pueden beneficiar de eso entonces tiene que ser una acción totalmente inmediata antes las primeras guías decían que había que acortar como el tiempo del mantenimiento del donante hoy las guías se inclinan más a que ese mantenimiento dure casi 24 horas porque eso nos ayuda y nos permite por ejemplo en caso de pulmón darnos tiempo para reclutar alveolus y para mejorar esa función pulmonar que nos ayude a rescatar ese órgano y digamos que el objetivo como tal para el mantenimiento del donante y el objetivo de este pues periodo va a ser recuperar e intentar pues tener la mejor función posible de los diferentes órganos a trasplantar y eso es todo no sé si tengan alguna pregunta ya